Bueno, ya que estamos todos, continuamos un poco con la propuesta de la Mesa 30, Nuevas tecnologías digitales, economía y sociedad, ya venimos de una sesión intensa, ¿no? En la que atravesamos un montón de temas. Perdón, yo tuve un problema en la computadora, pero regresé. Ahora, si estamos introduciendo recién, Sarita, no te hagas problema. Bueno, nada, comentaba que continuamos desde la sesión anterior en la que transitamos diversos temas, desde la producción de software, pasando por distintos usos en educación, tecnologías móviles, recursos educativos abiertos, pasando por el mundo del trabajo, llegamos hasta las corporaciones, y hasta proponer alguna alternativa no mercantil, digamos, ¿no? Así que, bueno, continuamos la propuesta, a los que vienen de la sesión anterior le agradecemos el aguante, a los que se suman, digamos, le damos la bienvenida, y decir un poco que en esta sesión redoblamos la apuesta, porque nos unimos a la Mesa 39, que es sobre nuevos escenarios, desafíos para la ciencia abierta, ¿no? Y ahí invito un poco a Sarita a comentarnos un poco, darnos algunas palabras sobre esta mesa. Sí, yo voy a hablar por puñol, entonces, es una lengua que no existe, es una invención de palabras. Muchas gracias, entonces, Marioni Fresole debería coordinar esta sesión, pero yo estuve con él proponiendo la mesa, es una mesa que tiene como el desafío pensar los nuevos escenarios para la ciencia abierta. La ciencia abierta, primeramente, como algo que va a atraer la plataforma y cosas así, pero lo que vemos hoy día es que hay desafíos, micro desafíos, micro institucionales, sobre cómo tener las capacidades para poder tener plataformas abiertas, cooperativas, colaborativas. Entonces, ¿con qué instrumentos de todo eso? ¿Cómo hacer instrumentos abiertos? Hay nuevas infraestructuras que son necesarias, pero también el capitalismo hace todo el esfuerzo para capturar este movimiento y hacer nuevas fuentes de negocios, modelos de negocios, de lucratividad y todo eso. Entonces, hay nuevas posibilidades, como vemos ahora con la cuestión de la pandemia y las crisis socioambientales y todo eso, que la ciencia abierta puede ser una clave importante, pero también hay nuevos problemas de captura. Y cuando decimos incertidumbre, incertidumbre, incertezas, puede ser malo, pero también puede ser bueno, porque el futuro no está dado. La incertidumbre abre también la posibilidad de futuros abiertos. Entonces, las luchas, la movilización de todos los actores son muy importantes. Entonces, de eso trata la proposición, que también hay un número de un dossier temático de la revista Arbor, que acaba de ser publicado, coordenado también por Mariano. Entonces, tenemos allá algunos artículos muy interesantes sobre ello. ¿Yo debo hablar sobre las personas que van a presentar o después lo hago? ¿Me parece? ¿Yo debo presentar ahora los...? No, no, a medida que van llegando en el orden de las exposiciones, lo pueden introducir. Bueno, vamos a ir empezando entonces con el listado de exposiciones. La primera ponencia que tenemos es de Patricia Peña Miranda. Internet está rota. Tensiones, resistencias y aportes desde Latinoamérica. Bueno, Melisa va a ir encontrando el tiempo. Tienen 10 minutos para exposición. Bueno, Patricia, estás invitada a compartir pantalla. Hola a todos y todas, buenas tardes desde Santiago. No pude estar en la mañana desde el comienzo en un grupo, ya fue un día un poco complicado. Y mi conexión también, como nunca he estado fallando, así que espero que no falle ahora. Voy a presentarles entonces esta propuesta. Yo participo acá en Chile, en el grupo STS Chile. Básicamente, esta presentación resume un trabajo práctico, teórico, que involucra aspectos de investigación-acción, y que tiene que ver con una crítica, tanto desde la mirada de opciones de marco regulatorio, como también desde una mirada feminista a ciertas controversias que estamos viendo ocurrir en las plataformas de Internet. Básicamente aquí el objeto de Internet es como este espacio que además durante estos últimos dos años, en pandemia, se convierte en nuestro eje de vida. ¿Qué tensiones están ahí? ¿Qué resistencias finalmente van dando pie? Esto tiene mucho que ver con que finalmente los dos años que han pasado, y también en el contexto de crisis en que estamos en Chile, una crisis que ustedes saben es social, es política, nosotros entramos a esta pandemia con una crisis, con un estallido social, con una revuelta social, que no se ha ido, que sigue estando ahí presente en este contexto de pandemia, y donde Internet ha jugado ese rol de articulador de una serie de activismos, de una serie de acciones, de una serie de prácticas ciudadanas, y de una serie de temas, ¿no? Y que tiene que ver un poco con esta discusión de que en realidad, ya sabemos, ha instalado también una mirada crítica de este salino de la idea de que Internet era la propuesta para salir de todos los problemas, y que más bien estábamos frente a una Internet que se va privatizando, y eso también tiene mucho que ver con la discusión respecto de esta idea de qué Internet estamos usando, un Internet de las plataformas, un Internet efectivamente concentrado en unos dueños, en una forma de entender lo que es Internet, donde la pregunta es quién pone las reglas del juego. Entonces, vamos a ver tres, cuatro controversias que en realidad han seguido el eje de trabajo que he tenido en este camino de estos dos años, desde el estallido social hasta ahora, hasta la pandemia. Entonces, contarles que un primer área de trabajo en el que hemos estado participando es una propuesta de estudios, de entender cómo, por ejemplo, podemos medir esta concentración, esta privatización de Internet con indicadores desde nuestros países. Aquí estoy presentando los resultados que tuvimos el año pasado en un estudio que muy también innovadormente nos ha propuesto integrarnos en el Observatorio de Regulación de Medio y de la Convergencia Observalcom, que tiene su sede en Uruguay, pero donde varios de nosotros participamos como investigadores asociados. Entonces, en este grupo de trabajo lo que estamos desarrollando es una serie de indicadores que se van a ir sumando en el tiempo con los casos de otros países que tienen que ver con cómo podemos medir nosotros esta idea de que finalmente, efectivamente, si hay esta idea de una Internet privatizada, concentrada, tanto en el acceso, en las plataformas que usamos, como los medimos. Y estas son las propuestas de ocho indicadores que hasta ahora hemos podido ir trabajando con este grupo, en donde también hay investigadores de Brasil, de México, de Argentina y de Chile que seríamos los primeros en resolver esto. Este estudio que hicimos primeramente en Chile nos permitió entender con estos indicadores qué tanto podemos ir tomando de los datos cuantitativos que nos están hablando de que, por ejemplo, hoy día entramos a la pandemia en un contexto en donde realmente hay una brecha digital, que es algo que también explota y, digamos, de alguna manera va como una gran bocetada a discursos que están sobre todo instalados en países como Chile, donde las políticas neoliberales en realidad lo que han hecho es privatizar el acceso, concentrar el mercado de las telecomunicaciones en manos de unos pocos proveedores. Entonces, lo que hacen estos indicadores es una primera entrada de cómo medir tanto lo que tiene que ver con medir, por ejemplo, quiénes son los participantes en el mercado de las telecomunicaciones de tu país, como también cuáles son las tendencias de uso de plataformas que tienen nuestras sociedades, ¿no? Porque eso tiene mucho que ver también con ciertas rutas que hoy día, de nuevo, en medio de esta brecha nos están diciendo, bueno, pero finalmente, en el día a día las personas usan una parte de Internet, ¿vale? No es que hablemos de esta idea de Internet como lo planteaba seguramente en la discusión anterior de recursos abiertos. A esto quiero sumar que efectivamente hoy día también en Chile estamos viendo cómo se replica una discusión que es parte de toda América Latina que tiene que ver con la infraestructura política de Internet. Es decir, por ejemplo, hemos visto en los últimos meses unas discusiones parlamentarias respecto a hablar de Internet como un servicio público, como un derecho, particularmente en el contexto chileno de nuevo, se está abriendo una tremenda oportunidad de poner este tema en la discusión del proceso constituyente, ¿vale? cómo están ocurriendo los discursos respecto a Internet como un bien o como un derecho que debería estar garantizado en esta nueva constitución que estamos desarrollando. Y eso va muy en contrario a lo que es hoy día la política pública, particularmente de esta administración, que sigue apostando por un modelo privativo, ¿no? Incluso la idea de que finalmente vamos a lograr conectar a los no conectados con el tema del proyecto de Starlink, de los MAS, que ya ha anunciado su entrada al mercado chileno, ¿no? Y estamos muy lejos de ver otras alternativas. Después hay una segunda controversia que tenemos muy fuerte hoy día en todo nuestro país y que tiene que ver con cuál es la relación entonces entre esta Internet privatizada en manos de plataformas además con tecnologías de vigilancia en la línea de los datos y los algoritmos, ¿no? Y cómo eso hoy día finalmente tiene que ver con analizar iniciativas que se están empezando a implementar en nuestros países que son plataformas de vigilancia o de monitoreo o de big data que por ejemplo en el caso chileno hay dos iniciativas que se han puesto en marcha uno tiene que ver con un sistema de entre comillas proyección de el rendimiento que tendrían los niños y las niñas en el sistema público de educación y por otro lado con un sistema de alertas respecto a el riesgo social de la infancia ambas ambos casos están documentados en investigaciones en donde nos ha tocado participar en instancias que en realidad incluso no son académicas un reporte que lanzó APC la asociación para el progreso de las comunicaciones en el contexto de mirar la inteligencia artificial de Big Data desde los derechos humanos y hace muy poco la ONG de derechos digitales a través de un estudio donde mira el tema de la inteligencia artificial e inclusión una tercera controversia que está ocurriendo tiene que ver con las situaciones cada vez más potentes de situaciones de violencia digital y violencia digital de género como un espacio en donde que tampoco está totalmente resuelto lo que hemos visto es que finalmente los casos de violencia digital en toda América Latina suman y siguen particularmente en pandemia tenemos una serie de producción de conocimientos que nos están dando más números más cifras y esto también está generando cierto un un alejamiento particularmente de mujeres y también de las comunidades LGTB o una reacción de ciertos actividades pero además a esto quiero sumar que también estamos viendo otro tipo de violencia que es la violencia política digital y esto nuevamente en el caso chileno lo hemos documentado en informes de libertad de expresión en donde en 2019 constatamos la existencia de censura algorítmica para la publicación de imágenes de contenido que tenía que ver con la revuelta que fue censurada por redes sociales como Instagram en distintos momentos al aplicarse cierto esta idea de las normas de uso etcétera algo que durante el año pasado vimos con mayor quizá relevancia en el caso de la censura a dos cuentas de presidentes como Bolsonaro y como Trump algo que efectivamente volvimos a ver también en nuestro país en el sentido de entender cómo está funcionando esa censura algorítmica y cómo eso también nos está permitiendo abrir en nuestros países esta idea de poder trabajar una mirada más global más regional de cómo nos planteamos frente a estas grandes plataformas en materia de libertad de expresión y no solamente con una mirada regulatoria censuratoria con las típicas leyes creo que estoy justo en el tiempo así que quiero dejarlo hasta acá muchas gracias Patricia por tu exposición y por el cuidado del tiempo bueno ahora sigue la ponencia que tenemos separada con Jorge Mota ya va a presentar Jorge aquí está presente se titula nuevas tecnologías digitales industria 4.0 desafíos peligros y oportunidades para el desarrollo latinoamericano bueno bueno buenas tardes ustedes están viendo la presentación yo no si se ve Jorge me parece que yo no la veo voy a hacer otra cosa yo no la veo pero lo voy a ir abriendo al otro lado entonces bueno las tecnologías conocidas comercialmente con el nombre de industria 4.0 se han comenzado a difundir desde hace varios años y si bien todavía se está en una etapa inicial la introducción de algunos tipos específicos de tecnología especialmente las relacionadas a la automatización y a la robotización ha venido creciendo bastante dinámicamente desde hace varios años y en otros casos como el de la inteligencia artificial su introducción fue acelerado en medio de la pandemia este proceso genera enormes posibilidades y oportunidades de introducir tanto cambio a nivel productivo nuevos productos introducir nuevas actividades nuevos procesos como diversas y muy variadas mejoras en el bienestar de la sociedad bueno a lo largo de de este de estas jornadas ha habido varias exposiciones donde se describen detalladamente muchos de los beneficios de la aplicación de estas nuevas tecnologías digitales sin embargo eh muchos de los de estos potenciales beneficios deben ser matizados por eh por una serie de potenciales problemas eh sociales muchos de los cuales ya están presentes y están teniendo efectos entre dañinos y eh preocupantes eh ¿pasó la diapositiva ahí? o no? No pasó la diapositiva Jorge No está pegada No está pegada Está en la primera si vos la dejás de compartir a la pantalla yo te yo tengo la presentación te la voy pasando Bueno no va a ser eso porque si no no va a dar nada Déjame compartir Debería estar la hacer otra eh seguí 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 porque si no se nos va el tiempo dale va bueno eh los principales problemas o al menos problemas más tratados en la literatura académica nosotros los clasificamos en dos grandes categorías en una primera categoría incluimos aquellos aspectos más económicos de los problemas sociales donde incluimos las cuestiones de empleo e ingreso distribución de ingresos sostenibilidad de los sistemas de seguridad social impacto sobre desarrollo concentración económica etcétera y una segunda categoría donde incluimos los efectos sobre las libertades sobre libertad de expresión derechos humanos privacidad etcétera de toda esta amplia eh gama de posibles problemas que enfrenta la difusión de estas tecnologías o que mejor dicho que generaría la difusión de estas tecnologías nosotros en esta ponencia nos vamos a restringir a hablar algo sobre efectos en materia de empleo y de distribución del ingreso señalando algunas especificidades del caso latinoamericano pasa a la siguiente el impacto de las nuevas tecnologías en el empleo y sus características es altamente incierto lo que se sabe es que habrá una importante destrucción de empleos actuales pero no hay coincidencia entre los distintos estudios sobre la magnitud de dicha destrucción en algunos aproximadamente la mitad de los empleos actuales se destruirían y en algunos casos un poco más y en otros estudios yo ahí cito el estudio de McKinsey Global Institute que estimó que solo un 15% de las horas trabajadas a nivel global se sustituiría seguía la próxima pero la otra cosa que sabemos es que las nuevas tecnologías también llevarán a la creación de nuevas actividades nuevos sectores productivos y nuevas ocupaciones que reemplazarían parcial o totalmente las que se destruyan incluso los autores más optimistas asocian difusión de las nuevas tecnologías digitales con más y mejores empleos y por ejemplo sostienen que aquellos países que tienen una mayor densidad de robots preocupados que son Singapur Corea del Sur Japón Alemania Suecia Dinamarca Hong Kong etcétera son todos países que tienen tasas de desempleo muy bajas entre las tasas de desempleo más bajas del mundo entonces estos autores sostienen que los temores de que el cambio tecnológico lleve a un desempleo masivo serían al igual que en otros momentos de la historia infundados pasemos a la otra Hernán ahora aún asumiendo como cierto este relato la visión optimista no está libre de potenciales problemas en primer lugar existe la posibilidad que se produjo un desfasaje temporal entre destrucción de puestos de trabajo existente y la creación de nuevos puestos lo que podría generar un fuerte desempleo una mayor informalización fenómenos que a pesar de tener un carácter transitivo ese carácter transitivo puede demorar años o décadas tendrían un fuerte costo social que sería conveniente que es conveniente tratar de evitar por otro lado hay que tener en cuenta algunos efectos de las transformaciones tecnológicas en curso sobre la manera de trabajar los empleos y las remuneraciones hay una serie de estudios que coinciden en señalar por ejemplo que las ocupaciones más amenazadas son las rutinarias de baja calificación pero muy especialmente las de media calificación señal y sumamos que las nuevas tecnologías al fomentar las ocupaciones transitorias y la flexibilidad en los trabajos facilitan la informalidad y la precarización laboral como explicó hace un rato digamos Manuela Rocha sumando estos dos elementos digamos lo que tenemos es que digamos un pronóstico de una estructura ocupacional que tendería a polarizarse aún más en empleos de alta y de baja calificación y en este sentido las transformaciones tecnológicas en curso mantendrían los procesos de polarización de la estructura ocupacional ¿no es cierto? que han caracterizado el periodo reciente aumentando digamos la brecha salarial entre ocupaciones bien y mal remuneradas pasa a la próxima en América Latina estos los peligros de una creciente desigualdad en la distribución de ingresos se ven fuertemente amplificada por la elevada heterogeneidad estructural que caracteriza esta economía así que ya en la década de 1970 Aníbal Pinto desde la CEPAL identificaba como uno de los factores centrales que retrasaba su desarrollo la heterogeneidad estructural se manifiesta en la coexistencia en un mismo sector de actividad de agentes productivos con muy diferentes niveles de acceso a la tecnología y con muy distintos niveles de productividad en el caso de estas tecnologías 4.0 su adopción requiere adecuadas competencias digitales y una amplia infraestructura física de soporte la no disponibilidad de estos factores constituye un obstáculo adicional al acceso y uso de las nuevas tecnologías digitales obstáculos que se suman a otros más tradicionales como la disponibilidad de financiamiento a otras cuestiones sistémicas etc. Pasar al siguiente En materia de competencias digitales en América Latina muchos de los agentes productivos carecen de las adecuadas competencias digitales En una publicación de CEPAL de este año menciona que menos del 40% de la población de América Latina y del Caribe posee conocimientos básicos de informática cuando en Corea están cerca del 85% algo menos del 30% de la población tiene conocimientos intermedios y menos del 25% conocimientos avanzados Pasá a la próxima En materia de infraestructura digital también América Latina sufre un déficit de infraestructura y solo una parte de la población accede a internet Seguí en la próxima Sí Estas deficiencias digamos que tiene América Latina para introducirse en el mundo digital permite entrever que la introducción de las nuevas tecnologías digitales propias de la industria 4.0 será muy desigual entre agentes productivos Mientras mayor sea la desigualdad en la adopción de este tipo de tecnologías mayor y más creciente van a ser la diferencia de productividad valor agregado e ingresos entre establecimientos y por lo tanto se va a ensanchar la brecha de ingresos entre aquellos ocupados en establecimientos que aplican estas nuevas tecnologías digitales y aquellas que continúan operando en el mundo pre-digital En este sentido la introducción de las tecnologías 4.0 en América Latina amenaza a ampliar las desigualdades productivas y generar todavía un mayor proceso de concentración de ingresos Bueno Así como palabra de cierre podemos decir que bueno dado que las consecuencias finales digamos del uso de cualquier tecnología no vienen predeterminadas por la característica de la propia tecnología sino que también dependen de muchas otras cosas digamos de las características de cada economía de la velocidad de difusión que tengan estas nuevas tecnologías pero muy especialmente de características que vaya asumiendo el sistema institucional y de las acciones que lleven a cabo los agentes relevantes por lo tanto es necesario diseñar políticas y estratégicas y estrategias tanto públicas pero también civiles y comunitarias para eliminar o al menos disminuir estos costos o efectos no deseables bueno es destacar que ya existe una serie de iniciativas en este sentido y se han venido hablando en la mesa en esta misma mesa digamos hay una serie de propuestas a nivel civil sindical pero también en algunos casos ya se ha introducido en la legislación laboral una serie de normativas para limitar la informalidad laboral y la precarización de puestos de trabajo que facilitan estas tecnologías también por ejemplo propuestas como la renta universal básica permitirían mitigar los efectos de sobre de un posible desempleo masivo sobre los ingresos de las personas bueno en el futuro hay que profundizar este camino de buscar nuevas alternativas que permitan aprovechar todo el potencial productivo de estas nuevas formas de trabajar pero sin sacrificar derechos laborales calidad de empleo integrando en la distribución de los beneficios de esta transformación a los distintos sectores sociales bueno disculpen los dos minutos que me pasen bueno Jorge bueno vamos a seguir si puedo dejar de compartir la pantalla ahí está bueno seguimos con la presentación de Andrés ¿Puedo hacer? Hola ¿qué tal? ¿se me escucha bien? ¿se escucha muy bien? Perfecto ahí comparto pantalla invitado a ver ¿se ve correctamente? Perfecto Bueno buenísimo arranco intento caber en en 10 minutos en la medida de lo posible mi intención de esta presentación es acercar un poco los avances preliminares de una investigación en torno a los puntos de contacto entre dos fenómenos bastante formidables que son la big data y la estadística oficial mi idea es en instancia inicial hacer un sondeo de la literatura pertinente y recorrer algunas tensiones emergentes fundamentalmente señaladas por los pocos trabajos de sociología que existen sobre la temática fundamentalmente me parece importante señalar que la estadística oficial ya ha sido estudiada por la sociología de la ciencia y es entendida como un campo transnacional hay algunas cuestiones que antes de entrar en lo que es propiamente dicho big data me parece importante señalar la primera de ellas que hay que entender que como cualquier otro campo tecnocientífico está atravesado por tensiones históricas constitutivas digo es un escenario de disputas un escenario en el cual diferentes actores pugnan por imponer sus diversos sentidos a lo largo de más de tres siglos de historia de la estadística oficial esto se ha visto en diferentes instancias sobre las cuales no voy a entrar pero si si ha sucedido digamos con el con la singularidad de que en tanto campo la estadística oficial ha estabilizado una variedad tremendamente heteróclita de saberes demográficos econométricos estadísticos probabilísticos biométricos sociológicos antropológicos administrativos comunicacionales informáticos bibliotecológicos gubernamentales o sea es en otras palabras una suerte de festival disciplinar cuando se la estadística oficial y se toma en consideración su vasta historia se pueden ver cómo entran en juego una variedad fenomenal de disciplinas y ese entramado se sabe no siempre es armónico aún más considerando que la estadística oficial que dicho sea de paso se considera que está radicada en lo que se denomina el Instituto de Estadística Oficial NSI por sus siglas en inglés y las Organizaciones Internacionales de Estadística son oficiales fundamentalmente en tanto se encuentran en la interacción de dos formas fuertes de autoridad que son la ciencia y el Estado si se considera la caída de la autoridad eclesiástica hace ya más de 300 años convengamos que son las dos formas más fuertes que existen y que está regulada la producción de novedad en la estadística oficial está regulada por el doble imperativo de sostener su reputación previa y propizar la innovación tecnológica bien vamos a lo que nos compete la big data empieza a aparecer en el escenario público alrededor del 2011 fundamentalmente visibilizada por espacios privados y por sectores de marketing y la estadística oficial alrededor del 2012 y 2013 empieza a preguntarse si esto es una oportunidad o una amenaza para su constitución con esta diapositiva me quisiera señalar que a lo largo de menos de un año se empiezan a preguntar algunos organismos bastante formidables como es la división europea de economía de las naciones unidas y instituto ruso de estadística sobre cuál es el impacto de la big data en la estadística oficial se empiezan a crear grupos especiales para que se investigue y se pondere el alcance del fenómeno y de manera muy significativa en el 2013 los directores de las diferentes organizaciones de estadística oficial de Europa que pertenecen a la Eurostat se reúnen y firman el memorando el memorando Jeveningen que acá los podemos ver a los simpáticos muchachos y muchachas después de haberlo firmado que básicamente reconocen la importancia de abrevar la investigación sobre la big data y el posible impacto sea una amenaza o sea una oportunidad para la estadística oficial me parece interesante señalar que de parte de los actores partícipes en este en este proyecto hay dos grandes tipos de documentación que son por un lado todos los informes actas de congreso tratados de cooperación internacional y memorándums que son documentación de espíritu regulatorio que está orientada a sopesar gestionar evaluar contener ritmar encauzar las políticas de innovación con big data en la estadística oficial producen sentido y proveen definiciones en una instancia de plena flexibilidad interpretativa es la actual convengamos que todavía no se aplica la big data para ninguna instancia de estadística oficial por otro lado hay artículos científicos paquetes de trabajo repositorios de código entornos de prueba tipo sandbox que son todo lo que es la experimental tecnológica exploratoria de la investigación muy brevemente voy a señalar que los primeros tipos de documentos se suelen organizar de acuerdo a esta lógica tripartita se sorpresan las oportunidades los desafíos y los riesgos fundamentalmente no voy a poder por tema de tiempo entrar en todas pero se seduce la posibilidad de apelar a nuevas fuentes de datos de hacer estadística en tiempo real de no agotar a la ciudadanía con los formularios y las encuestas periódicas aparecen desafíos en el orden de lo legal para garantizar el acceso a los datos pero también se temen una serie de riesgos fundamentalmente este último que es que sectores privados puedan cooptar la oficialidad de los organismos estadístico oficial por tener tecnología más sofisticada en la elaboración de estadística poblacional el segundo tipo de documentación que señalaba más de corte tecnológico experimental hace ejercicios de este estilo que son muy interesantes acá los agrupé básicamente en función de si provienen del organismo estadístico oficial de Holanda un que es como un entorno de prueba que creó la UNC y dos proyectos que creó la división de estadística de Europa de data 1 y 2 que también tienen cada una tiene varios intereses de interés básicamente lo que se intenta hacer es en este caso por ejemplo en el primero analizar mediante análisis de sentimientos en redes sociales intentar predecir el índice de confianza del consumidor utilizar sensores de tráfico como indicadores de desarrollo económico local utilizar data de los escáner de los comercios o recolectada de los e-commerce para elaborar índice de precios del consumidor hacer estadística de flujos de turismo de acuerdo a frecuencia de acceso a ciudades y playas en Wikipedia en fin hay una variedad fenomenal de temáticas que se están explorando todavía ninguna se ha aplicado pero están digamos así en el horno en el sentido de confeccionándose finalmente me gustaría señalar que lo que es la literatura crítica o sociológica sobre la Big Data en la estadística oficial es bastante poca hoy en día se puede pensar el fenómeno tomando en gran parte todo lo que son las lecturas críticas de la Big Data que son bastante abundantes y una cantidad fenomenal de literatura al respecto como fracción de ella está también todo lo que es los inconvenientes asociados a la Big Data del gobierno y las virtudes pero de lo que es Big Data estadística oficial fundamentalmente se reduce a un grupo pequeño investigación radicado en Londres que trabaja sobre tres cuestiones que voy a desarrollar muy brevemente que me parecen significativas la primera de ellas es la emergencia de una nueva facción profesional en el campo de la estadística oficial los científicos de datos o sea una perspectiva si se quiere de campo agonística de la estadística oficial permite reconocer la emergencia y la desaparición de facciones o de actores en este caso lo que se detecta es que los científicos de datos aparecen en escena y pugnan en la disputa de sentido en segundo lugar que esta disputa de sentido se da en gran medida en el orden de lo metodológico y que un análisis preciso de sus condiciones implica entender cómo se arma y cómo se desarma un ensamblaje metodológico eso es lo que está sucediendo dicen los autores Rupert y Schill en en la disputa entre científicos de datos y estadistas clásicos cómo se van elaborando diferentes estrategias para poder autorizar la palabra propia y desautorizar la ajena y finalmente señalar que hay una tesis doctoral de Viltacala que apunta a observar de qué manera en la institución de estadístico oficial de Finlandia la experimentación y la puesta a prueba de tecnología Big Data para generar estadístico oficial está llevando de manera casi imperceptible pero visible a aplicar racionalidades y valores neoliberales en el sector público fundamentalmente esto tiene que ver con que se empezó a tercerizar no solamente la producción de datos en empresas sino también el procesamiento y el alojamiento de esos datos sin más creo que estoy muy justo de tiempo dejo la biografía y mi mail muchísimas gracias muchas muchas gracias Andrés a ver continúa bueno la ponencia de de Loreta ¿Loreta estás? sí acá estoy se me escucha bien se escucha muy bien bueno invitada a compartir pantalla y a compartir tu ponencia ¿se ve ahí? ¿se ve ahí? sí perfecto ah perfecto ahí sí porque a veces se sale cuando lo pongo en pantalla grande bueno intentaré llegar con el tiempo porque la ponencia se ve que es un poco larga para el tiempo así que cualquier cosa si levanta el micrófono alguien avisa que me estoy pasando sería fin bueno tengo con una ponencia donde presento unos resultados preliminares de un proyecto de investigación colectivo sobre el caso de la red sociotécnica de drones en Córdoba con la perspectiva de analizar algunos problemas de regulación que tenemos sobre el caso con algunas consecuencias a nivel nacional e internacional el grupo es un grupo de reciente formación con tutores que financia el MINSID que es el Ministerio de Ciencias y Técnicas de la localidad y está conformado como verán en la lista por un grupo muy variado de profesionales de niveles educativos digamos y de disciplinas donde buscamos una combinación entre lo técnico lo social y lo filosófico para abordar un objeto común digamos de estudio el estudio es inter y transdisciplinario en la medida que busca una comprensión teórica común de epistemologías también pero también una metodología y esto nos llevó bastantes años de trabajo y distintas etapas para la confección del proyecto la ejecución y la sistematización de resultados incluso en pandemia bueno partimos de una concepción bastante general o popular de la idea del dron como un avión controlado a distancia o autónomo sin piloto a bordo y una concepción como primera definición que larga el diccionario militar de Estados Unidos en 2011 con una visión un poquito más amplia como vehículos terrestres navales o aeronáuticos controlados a distancia o de forma automática y esto no ha sido digamos retomado a nivel conceptual por distintas leyes en los distintos países lo que trae para el Estado algunos conflictos ¿no? a nivel interno del grupo nosotros lo concebimos como tanto como un objeto técnico en el sentido simondoniano que responde a procesos de concretización porque en el dron se incorporan muchas de las tecnologías que mencionaron hardware y software libre internet como internet de las cosas o sea varias de las de las tecnologías mencionadas la idea de la agencia de la tecnología dentro de lo que es Actorred de la Atura los estudios fueron de base etnográficos virtuales online y offline y se han observado digamos distintos espacios se han se han recuperado también distintas entrevistas especialistas sobre patas digamos administrativas dentro de la localidad como la Administración Nacional de la Aviación Civil el Instituto Nacional de Tecnología Industrial con el área específicamente aeronáutica FADEA Fuerza Aérea especialistas en derecho aeronáutico y aeronavegación empresas locales de producción de drones o de partes institutos de capacitación para pilotos universidades con sus áreas específicas y distintos pilotos y distintos usos de los drones entonces ante la diversidad de propuestas nosotros propusimos hacer esta presentación porque un cruce general y problemático como vemos en todas las presentaciones es la reglamentación esto yo retomo inicialmente un trabajo de Gómez y Fag para mostrar a nivel general como en todos los países la problemática surge más o menos en 2014 2015 bastante reciente y parte por decirlo de alguna manera de cuestiones de intereses individuales privados o públicos que tienen que ver con cuestiones muy locales de los países por ejemplo protecciones de patrimonios culturales o naturales o el tema del uso de recreativos o control de pesca ilegal de trabajo esclavizado o sea una diversidad interesante también de uso que emergen digamos de los intereses de la sociedad civil y que pone esta discusión como en marcha si se fijan en la comparación de este trabajo en los países las primeras regulaciones se dan entonces a partir de 2015 y algunos 2016 poniendo como entidad cargo en la mayoría de los países los entes administrativos de la aviación civil a cargo de esto primero vemos que reduce el tema de los drones a aviación digamos al espacio aéreo y por el otro lado lo reduce a una cuestión administrativa de la regulación de esto es decir al uso esto dificulta algunas cosas en términos si uno lee cruzado las regulaciones de la internacionalización de las regulaciones primero por la incompatibilidad de las propuestas digamos de cada uno en términos de concepción para algunos son vehículos aéreos no tripulados para otros son aviones no tripulados para otros son sistemas no tripulados o aeronaves dependiendo de cómo se la defina cae en un espacio legal diferente y en una jurisdicción diferente o por ejemplo así como veíamos recién distintos tipos de usos también hay distintas categorías que varían entre países acerca de cómo considerar digamos cada uno de estos espacios por ejemplo en el caso del peso de los drones para Uruguay se clasifican en los chicos menos de 15 entre 15 y 250 más de 250 en el caso de Argentina nosotros tenemos hasta 10 de 10 a 150 kilos o más de 150 kilos o sea ni siquiera en cuestiones como básicas de clasificación podemos organizar esto fragmenta mucho la regulación y obstaculiza muchas cosas a nivel regional el tema del mercado comercialización de drones que incluye también la innovación y la tecnología digamos de cada uno de los países el transporte o la gobernanza del espacio aéreo y muchas de estas cuestiones fueron digamos retomadas de organismos internacionales en este caso lo ASI que es un organismo digamos de aviación civil internacional que surge en las Naciones Unidas en 1944 y que en 2011 con esta circular que tiene ese número lo que hace es incorporar digamos los sistemas no tripulados al espacio aéreo y a partir de ahí digamos se van bajando algunos lineamientos sin embargo los últimos eventos que yo menciono dos ahí tienen como un interés principal en ya empezar a cruzar para poder potenciar digamos las vinculaciones entre países en materia digamos de regulación de comercio de transporte y de gobernanza en el caso de Argentina la ANAP que es la Administración Nacional de Aviación Civil es el organismo encargado digamos el ente regulador principal ese ente que nosotros tenemos principalmente tiene un reglamento provisorio de 2015 y aplica en el caso de sanciones un régimen de faltas aeronáuticas que proviene del ámbito de la militar el objetivo en este caso para la ANAC es regular un vuelo seguro es decir que el objetivo está en la operabilidad segura de ese de ese dron en el espacio aéreo y bueno fíjense que tenemos requisitos para volar generales digamos que tenerlo registrado y tener una cierta entidad de edad o que esté supervisado un menor las que están más reguladas son aquellos que tienen fines comerciales porque le piden muchos más requisitos ahora estos requisitos que aparecen en listados ahí como puede ser una evaluación o un psicofísico y demás muchas veces en la práctica no se ve nosotros cuando hacemos las observaciones aparecen como desfasada la teoría de la práctica y sobre todo en los usos recreativos en carreras de drones o en particulares digamos además que todos estos registros implican complicaciones a nivel institucional porque requeremos otros el contacto con otros organismos como trámites a distancia vía FIT que es acá quien hace el tema de la administración de servicios públicos digamos y el tema del CAD que es como un certificado digital que tienen las enormes una vez cuando uno los registra a ver si pasa la diapositiva ahí está fíjense a nivel general regula lo que es espacio aéreo y dentro del espacio aéreo cuando sí volar y cuando no volar a nivel general pone que no puede ser transporte de pasajeros esto lo saca del derecho aeronáutico y lo mete en un espacio específico restringiendo cierto tipo de vuelo es decir si hay población cerca si en realidad es uso deportivo o no si hay aeropuertos o límites específicos de altura este tipo de digamos de controles muy específicos después si hay preguntas puedo instalar en cada uno lo que tiene es que no se cumplen tampoco la práctica la mayoría pero ¿qué es lo que tiene? tenemos digamos una ley de drones que contempla el proyecto que es de 2019 que fue a consulta pública proyecta la ampliación de los requisitos por el uso ampliando no solamente el sistema digamos este a recreativos sino también comerciales específicas ampliaron los comerciales digamos para incorporar por ejemplo deliveries o transportes y usos experimentales o científicos que antes no estaban contemplados y además incorpora una cuestión mucho más específica de las clases donde también hay una donde no se requiere registro que es hasta digamos 500 gramos que son como los que son más reconocidos porque es lo que la gente tiene mucho más acceso y son los que están en el espacio público ampliado digamos a esas zonas que no se podría entrar ¿Cuáles son las problemáticas que vamos viendo nosotros a nivel general en esta investigación? Primero la fragilidad institucional que tiene la ANAC primero por ser una única autoridad competente acá que tiene su centralización en Buenos Aires y que está reducido a una operabilidad segura ¿Por qué nos parece esto importante? Porque considerar el problema de los drones solamente como una cuestión de seguridad social o como limitado al espacio público es decir que no tiene ninguna mirada artefactual y tampoco digamos en otros espacios genera vacíos legales que también complican algunas situaciones por ejemplo nosotros al considerar el drone como un objeto técnico que incorpora otras tecnologías hay cosas por ejemplo como el tema de las cámaras y domos que permite acceder al vuelo en espacios inaccesibles o espacios privados por ejemplo nos ha tocado fábricas que dentro de las fábricas hacen control a través de drones o por ejemplo el ámbito educativo excluye la posibilidad al ámbito educativo si ustedes ven el proyecto de ley y el tema de por ejemplo el tema del hardware y software abierto permite trabajar con drones en espacios educativos que no están siendo contemplados otra cosa es por ejemplo el tema del software y los inhibidores como trabajan con radiofrecuencias específicas la comercialización como cada país tiene bandas muy diferentes estables el tema del aeropoderismo también entonces hay inhibidores de radiofrecuencia que hacen que los drones caigan si el drone tiene un software o un doble software digamos para el tema de la radiofrecuencia sería digamos una contemplación dentro del caso y también los software que permiten retornar a casa en el caso desde donde partió en el caso de que esto suceda otro bache que encontramos por no contemplar el tema tecnológico es el tema de los cascos porque la regulación solo permite la visibilidad directa para el manejo de drones y acá tenemos casos y usos donde eso no se contempla por ejemplo el tema de las carreras de drones que usan cascos y que necesitan para cumplir con la ley un segundo piloto que esté atrás digamos del control y el caso por ejemplo de los usos para personas con discapacidad acá hay desarrollos locales por ejemplo con el tema de personas que no tienen movilidad en las manos o en los pies que lo hacen con control visual y eso no está contemplado digamos o el caso como se ve acá en pantalla el tema de la aplicación de inteligencia artificial y el manejo autónomo que tampoco estaría posible porque solo es posible mediante un piloto digamos humano porque el tema está acá en la operabilidad segura y en la responsabilidad que se implica bueno la NAC tiene Mariana perdón ya estás excedida del tiempo te agradecemos puedes redondear bueno sí para avisarles las interferencias son además jurídicas de jurisprudencia y por decirlo administrativas en términos de coordinación interinstitucional porque son ministerios diferentes cada uno de los organismos que intervienen lo que dificulta digamos esta posición y tenemos consecuencias internacionales que nos impiden de alguna manera articular a nivel países el tema esto de que la reducción de la ley excluye a lo artefactual y presenta vacíos legales el tema de que los acuerdos internacionales se bajan verticalmente a los países sin tener en cuenta las incompatibilidades y la capacidad que tiene cada uno de los países de la región el tema estructural digamos que tenemos en la mayoría de los países faltas de recursos humanos y técnicos en el caso local es claro y que la estructura institucional e interinstitucional no está adaptada el tema de las trabas al mercado de producción y comercialización internacional porque esto la producción de hardware y software como no se puede controlar no puede ser digamos la innovación tecnológica no puede circular a nivel internacional porque la pueden validar la reducción del espacio aéreo civil a la operabilidad del dron y no a cuestiones navales u otros espacios y obviamente los límites a la navegabilidad del espacio aéreo entre países bueno yo agradezco la predisposición y disculpen que me excedí hernán ¿estás allí? bueno si no continuamos te agradezco Mariana gracias por tu presentación si podés dejar de compartir pantalla estoy buscándolo porque no tengo debajo donde dice share screen me parece arriba por el lado bien no sé si está hermano Sarita para la segunda parte de esta mesa las ponencias relacionadas con ciencia abierta ya empezamos ahora la segunda parte sí entonces muchas gracias yo invito Miguel Patti de Brasil que va a presentar el trabajo Economía de Plataforma e Infraestructuras Abiertas en la Comunicación Científica un estudio sobre el cielo Miguel de Programa de Postgrado en Ciencia de la Información de IBIC con la Universidad Federal de Rio de Janeiro yo y André Appel somos los los supervisores los orientadores de sus teses de doctorado por favor Miguel Buenas tardes yo pienso que portuguel es una lengua que existe pero yo voy hablar en portugués Boa tarde a todo mundo voy a intentar hablar lo más devagar posible pero hay mucha información para hablar en 10 minutos voy a presentar aquí la parte de mi tese de doctorado voy a hacer la pregunta se ve bien bien sí no modo de presentación ahora sí la propuesta es estudar economía de plataforma infraestructuras abertas en comunicación científica y hacer un estudio de casos sobre el cielo como a Sarita ya adiantó es parte de mi tese de doctorado de pesquisa para tese de doctorado y esta ponencia que fue escrita en conjunto con a Sarita y con Andrea que son mis orientadores y a idea es comenzar a hablar sobre el movimiento de acceso abierto que se nace en un contexto de disputas en torno de desenvolvimiento tecnológico digital y busca questionar las altas tasas que las editores cobraban para un contenido que era producido a partir del propio trabajo del cientista en este movimiento donde se destaca el cielo que fue fundado en 1997 a partir de una ación conjunta de la PAPESP y de la PIREM que es parte de la OPA y de la OMS desde entonces adotó metodologías y estrategias de digitalización de las revistas brasileñas y por eso se destacó en el movimiento de acceso abierto y actualmente es un player muy importante en el movimiento de la disemina de la ciencia abierta este contexto es el contexto del capitalismo de plataforma que ya fue bastante discutido y está siendo bastante discutido en varios lugares pero entendemos el capitalismo de plataforma como una fase actual del capitalismo como resultado del proceso histórico de construcción de la realidad neoliberal para eso vamos a mobilizar algunos atores ¿no? el Harvey que habla sobre la recuperación del poder de clase como una conjunción del propio proceso neoliberalismo el Laval y el Dardot que hablamos sobre una nueva razón que sería esa razón neoliberal un otro autor el Vieira Pinto el Álvaro Vieira Pinto es un autor brasileero que es un filósofo que habla sobre el conceito de tecnología y como un discurso técnico se enquadra dentro de ese proceso de construcción de la realidad neoliberal y claro el Capitalismo de Plataforma que ya está bien basado bien colocado aquí principalmente por el CIRNSEC que nadie sabe hablar el nombre de ese cara que era solo yo que descubrí que nadie sabe hablar y también del profesor Marcos Dantas de la propia FRJ a gente entiende ese proceso como un deslocamiento de producción de valor donde el valor está mucho más en la producción de símbolos de signos que de la propia mercadora del propio producto palpável y lo que se tiene hoy dentro del Capitalismo de Plataforma es un uso massivo de datos en varias formas de negocio y estas formas de negocio ya fue presentada aquí más cedo evidentemente por la compañera de Unicamp y que esos datos generan tanto valor hoy para el capitalismo que la propia Economist hace una capa de esa comparando la extracción de petróleo que fue fundamental en la producción de riqueza en el siglo XX a la extracción de datos en el siglo XXI y es claro que como ocupa toda la totalidad de la vida esta característica también va a se caracterizar en la ciencia y en la ciencia el Capitalismo de Plataforma se expresa ampliando la relación del norte global y reconfigura la relación de producción de conocimiento reafirmando toda la relación que se tiene a partir de la expresión dentro del Capitalismo de Plataforma dentro de la ciencia entonces esto es una dualidad entre la divulgación de una cultura libre y la asociación en la parcería con empresas que van a extraer el lucro de esa actividad científica a partir de la asociación de datos esto acontece porque las editoras científicas vienen se transformando en analistas de datos el negocio de ellas deja de ser más la publicación y pasa a ser mucho más la extracción de datos de los científicos de los lectores de quienes usan la comunicación científica a partir y ven voltando sus negocios para las publicaciones abertas mucho menos lo que era el modelo de negocio anterior feita a partir de la cobranza de taxas por acceso al contenido ellos tienen control de esta infraestructura digital y por eso podemos perceber una expresión de la plataforma dentro de la ciencia y la desproporcionalidad de la creciación de estas cinco editoras mayores que serían ocevier ocevier o aile springer taylor en france que dominan basicamente o mercado en el oligoprano y buscan gerar renda informacional a partir de este proceso de dominio de esta infraestructura esto acontece también esto se expresa también por la fusión y aquisición de empresas y servicios de publicación académica aquí tenemos un ejemplo de cómo esto funciona es el ejemplo de la red del ocevier que a partir de la fusión y de la compra de varias otras empresas puede estar presente en todas las etapas de la producción de la comunicación científica desde la propia escrita de un artículo a la submisión de ese artículo a los procesos de revisión hasta la publicación y posteriormente también está presente en todos los espacios aquí también puede otros datos que nos llevan a perceber la expresión del capitán de la forma en la ciencia Clarivate fue comprada por fundos de investimiento que inicialmente no tenían ningún interés en la academia pero venía comunicación científica apenas como un negocio donde las pueden extrair renda a partir de la extracción de datos a el cevier fue rebatizada rebranding como un negocio de análisis de información global information y también compró un Arias que es un rival de la escuela que es un sistema de submisión de artículos buscando estar presente también en todas las áreas de la producción científica de la producción de la comunicación científica y a partir de todas estas aciones buscan monetizar el fluxo de atención dentro de esta economía de plataforma y estas infraestructuras como más una vez es importante reafirmar esto realzan la simetría de las relaciones norte y sul dentro de la producción científica de la producción de conocimiento que es también una forma de manutención del poder del norte sobre el sur el cielo para entrar ya en nuestro estudio de caso que él nace como objetivo de digitalizar las comunidades científicas brasileñas y con eso internacionalizar la internacionalización de la ciencia brasileña y también latinoamericana a partir de la digitalización pero se funda en una infraestructura abierta y desarrollando a partir de incentivos estatales a diferencia con el norte global donde el acceso es cada vez más abierto pero la publicación no es una diferencia muy fundamental la forma como se da el acceso abierto aquí y también en el norte global el cielo desde el principio firmó una parcería con la Comisión Nacional de Pesquisa Científica y Tecnológica del Chile afirmando su objetivo internacional y actualmente está presente en 17 países con más de 1.200 periódicos y cerca de 50.000 nuevos artigos por año y 1.200 downloads de artigos por día cuando cielo nacce él apresenta tres movimientos él es un certificador de la calidad del periódico a partir de criterios adotados para ser parte del portal de cielo él es un indexador de la producción científica del sur global y él también es un generador de métricas para publicación científica y aquí podemos ver que a ación das empresas que son representantes de capitalismo de plataforma dentro de cielo en su disputa es esa aproximación por ejemplo con a Toyssen Reuters que hoy se llama Clarivate Analytics viene desde 2013 y principalmente para la indexación de los artigos que estaban en cielo por la llamada Web of Knowledge en la época era Web of Knowledge y hubo Web of Science el uso de Scola One y al mismo tiempo que el cielo hace el uso de Scola One para la admisión de artigos él tiene una associación con PKP para la ciencia del portal de preprint ahora estos acordos possibilitan claramente una serie de vantajes principalmente la exploración de datos a partir de la exploración de valor de la producción de valor a partir de los datos de los artigos além de los usuarios claro bueno el cielo sofre con la debilidad de tener solo una fuente de renda única del estado de São Paulo y tiene esta cuestión de dualidad de buscar internacionalización de la ciencia y hacer esto a través de las herramientas privadas científicas ahí solo para finalizar para intentar mantener minimamente mi tiempo aquí yo creo que fican cuestiones abertas que tal vez ni sejam respondidas durante mi tese mas son cuestiones para pesquisas futuras para poder entender este mundo de la comunicación científica como el conocimiento es importante en este mundo y en la manutención del poder del norte sobre el sur entonces será que haciendo este movimiento estamos fortaleciendo los monopólios o haciendo esto somos capaces de furar esta bolha y poder presentar la producción científica latinoamericana para el mundo dentro del propio sistema de publicación Cielo puede redesenhar las relaciones norte sul global de publicación al hacer estas alianzas con estas empresas que buscan monetizar dado o Cielo no corre riesgo de perder su independencia en relación a su propio contenido y ahí para finalizar mismo ese poder dado a las empresas dentro del modelo de publicación no puede dirigir a producción científica a partir del momento que le puede dar visibilidad o no a determinado contenido y si la digitalización del mundo es una respuesta a las crisis del capitalismo como afirmó el CIRNSEC como es posible construir alternativas basadas en conocimientos abertos y infraestructura toda privada que busca un lucro son cuestiones que vamos buscar explorar y que están abertas al debate de forma que podamos estar colaborando y construyendo una ciencia común plural y busquen una vida mejor gracias a todos muchas gracias Miguel gracias por mantener el tiempo y conforme combinado vamos directamente a segunda presentación o Nestor Daniel o Ivone que va a presentar o Nestor la Paradorja del uso del Open Journal Systems en revistas americanas de humanidades en el contexto de la ciencia abierta o Nestor Daniel Martinez estudante de doutorado da Universidad Autónoma Metropolitana y también es profesor da Universidad Autónoma del Estado del México Ivone Lujano Viltis ella está actualmente baseada en la Arizona State University y a Bárbara Rivera López que es asesora de difusión científica de revistas académicas de la Universidad de Uchi gracias muchas gracias ahorita por la presentación y si bueno se disculpa Néstor que él está presentando justo en este momento en otra en otra mesa por eso no puede estar presente acá pero bueno Bárbara y yo vamos a tratar de presentar estos principales puntos de nuestra investigación entonces quisiera primero confirmar si pueden ver la presentación si están viendo el pdf sí bueno muchas gracias bueno me parece que la presentación anterior es una está ayudándonos a introducir este tema sobre las plataformas y sobre las infraestructuras tecnológicas para la publicación de revistas en el contexto de la ciencia abierta y digamos las paradojas y las tensiones que encontramos en este sentido así como va el título de nuestra presentación nosotros nos vamos a concentrar en una paradoja sobre el uso del Open Journal Systems que es un software de código abierto diseñado para la para la edición y publicación de revistas un poco como contexto les quiero contar que esta esta presentación se deriva de algunos resultados que tuvimos de una investigación anterior que está reflejada en un capítulo del libro que recientemente ayer fue presentado estamos muy contentos de poder compartir también con ustedes este libro va a estar ahí el link para la descarga por supuesto está en acceso abierto y en aquel capítulo nos concentramos en estudiar el 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 género del paper como un artefacto y una tecnología de inscripción del conocimiento que está reducido a determinadas estructuras y que no necesariamente se adapta a las revistas de humanidades bueno hicimos ese estudio con editores y editoras de revistas mexicanas de lingüística de historia y de filosofía y parte de nuestros resultados y de las de las cuestiones que nos contaban los editores dieron origen a esta presentación una de ellas es la idea de que la implementación del OJS y el uso del OJS pues tiene algunos algunas tensiones y problemas que tienen que ver con las condiciones organizacionales económicas materiales y epistémicas de los equipos editoriales en América Latina que como sabemos pues están concentrados en las universidades y en las instituciones mayoritariamente públicas de investigación entonces el objetivo de este trabajo es analizar las capacidades sociotécnicas de este grupo de editores en relación a la apropiación del OJS cómo interactúan y qué dinámicas se dan en este contexto sociotécnico nos hacemos tres preguntas de investigación primero la percepción y grados de conocimiento de los editores y aquí una aclaración que quiero hacer es que son editores y editoras tanto académicos como también algunos técnicos es decir o lo que se llama como editor in chief y managing editor o sea entrevistamos ambos tipos de poblaciones la segunda pregunta es de qué forma interactúan estas personas con el con el con el software y cuáles son los principales retos para implementarlos de acuerdo a los propios flujos de trabajo que tienen en particular cada una de las revistas que por supuesto están vinculados con las dinámicas disciplinares en este caso de las humanidades y me refiero a esto porque por ejemplo como sabemos es diferente editar una revista de ciencias en donde el flujo de artículos quizá es más acelerado y por lo tanto en algunas ocasiones hay mayor personal y mayores recursos idealmente que en las humanidades en donde la producción del conocimiento tiene otro ritmo y tiene otras dinámicas bueno entonces partimos también de la idea de este esta es una cita del public knowledge project esta iniciativa que es el creador de son los creadores del open journal system y dice bueno este sistema el OJS se pone a disposición de forma gratuita lo cual es una de las grandes ventajas que tiene este software con el propósito expreso de que la publicación en acceso abierto sea una opción viable para las revistas partimos de esta cita porque nosotros encontramos que hay ciertas cuestiones hay de nuevo tensiones y problemáticas en torno a la idea de que es viable ¿no? porque hay algunas cosas que ahora vamos a presentar en donde pues esa viabilidad se pone en juego y esta esta aproximación que tenemos nosotros también tiene que ver con una 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 interpretación más crítica de la ciencia abierta que como ya lo mencionó Sarita y la presentación anterior pues bueno es esta nueva tendencia a utilizar tecnologías para hacer el proceso de publicación y de perdón de investigación más abierto más transparente y más colaborativo nosotros queremos poner en tensión eso y decir y preguntándonos ¿no? con relación a esas preguntas de investigación que ya mencioné ¿cómo son esas interacciones y qué tan factible y accesible pues son estas estas cuestiones de la ciencia abierta? esta es nuestro nuestra perspectiva teórica en general estamos retomando digamos a los clásicos de la sociología y la filosofía de la tecnología que hablan pues de que las tecnologías no son neutras ¿no? de que las tecnologías desde su creación desde su diseño pues hay una hay una intención política una racionalidad política tienen agencia también las las tecnologías y en ese sentido van configurando los sistemas sociotécnicos no solamente los humanos tienen agencias sobre las tecnologías sino las tecnologías incluso van digamos marcando el curso de ciertas prácticas humanas ¿no? y también retomamos el concepto de technological momentum de huge que habla sobre que es un concepto que es una alternativa entre el determinismo tecnológico y el constructivismo social porque dice hay una variable que es el tiempo el tiempo en el que una tecnología logra consolidarse o logra digamos permear en las prácticas pero a su vez pues bueno ese tiempo digamos tiene el mismo peso que la variable de las interacciones sociales como por ejemplo las interacciones que se dan en las organizaciones como las universidades que publican revistas ¿no? entonces este es nuestro marco teórico un poco de nuevo insisto para mirar a la ciencia abierta de manera un poco más crítica que creo que es una parte que todavía tenemos pendiente en América Latina porque la ciencia abierta al igual que los procesos del acceso abierto pues van estandarizando y van marcando digamos ciertas pautas sí de estándares tecnológicos que van homogeneizando ciertas prácticas en las diferentes disciplinas bueno entonces hicimos este este esquema también un poco para para redondear la idea de los sistemas sociotécnicos en el sentido de quiénes interactúan quiénes son los actores que interactúan en la edición de una revista científica tenemos ahí tres tipologías los científicos que no sólo incluyen a las personas como los directores propios o editores en jefe editores, revisores, etcétera sino también los programas de investigación digamos este todos estos marcos marcos teóricos si podemos llamarlo así sobre la producción científica los actores técnicos pues bueno tenemos a los asistentes editoriales y todo este staff que hace posible que una revista se edite y ahora veremos que personas interactúan ahí y bueno por supuesto ahí tenemos como ustedes pueden ver en el recuadro de en medio pues el propiamente el Open Journal Systems como un actor técnico y otras políticas editoriales también técnicas y finalmente los actores organizacionales como las políticas científicas las bases de datos las políticas institucionales y otros actores que también están externos a los propios comités editoriales o equipos editoriales de las revistas como pueden ser los bibliotecarios las empresas que realizan tareas por ejemplo de impresión de marcaje etcétera o sea aquí podemos ver que una revista pues no solo se hace al interior o no la hacen solamente un equipo editorial de 3, 4, 5 personas en el mejor de los casos sino interactúan un montón de otros actores humanos y no humanos que pues bueno permiten mirar la complejidad de la edición vamos a ver ahí algunas cosas cuestiones en los resultados acerca de la división social del trabajo que se da en este en este contexto de este sistema sociotécnico que recursos financieros y materiales pues bueno se ponen en juego las prácticas epistémicas la representación y traducción de la tecnología y los distintos grados de interacción entre estos actores nada más muy brevemente este es un esquema que propone el Open Journal Systems para tener como la idea de esto de que la agencia perdón la tecnología tiene agencia y los sistemas tecnológicos en este caso de software van también delineando las prácticas humanas esta es la propuesta digamos de un workflow o de un flujo de trabajo editorial que no es quien lo inventó OJS pero propone con base en cómo está estructurado su sistema cómo puede ir realizándose el proceso editorial desde y con los actores que vemos ahí editores autores etcétera entonces ahora doy paso a mi compañera Bárbara que va a presentar los resultados de esta investigación que es preliminar por el momento gracias gracias Ivonne voy a tratar de hacer un poco quizás más rápido bueno con respecto a la metodología que utilizamos analizamos el contenido de los sitios web de 26 revistas mexicanas en las áreas que Ivonne ya nombró y luego hicimos nueve entrevistas en profundidad a los editores y otros miembros del equipo editorial para explorar la percepción y el uso de la tecnología OJS como resultado nos vamos a enfocar en la apropiación y la percepción que se tiene respecto al uso de la tecnología OJS como hicimos entrevistas quisimos dar cuenta de estas entrevistas para detectar la apropiación y la percepción del uso de la tecnología y ahí como pueden ver está destacado en negrita las partes como quizás más importantes de esas citas rápidamente les podemos decir que la apropiación en general OJS se entiende como una meta y los editores de estas revistas están en camino a esa meta si podemos ver en la primera cita se dice que están en un proceso mixto que van hacia allá que poco a poco se hay usando más por ejemplo en la segunda cita o que lo usamos pero no tanto en la tercera y en tanto a la percepción es bastante variada por una parte en en la primera cita podemos ver que pareciera que fuera más fácil para todos entonces pero ¿quiénes son esos todos? quizás es una buena pregunta también como un agente externo que quizás los todos no nos incluyan nosotros y en la tercera cita podemos ver que la percepción dice que lo compara con otros softwares dice que hay muchos pasos que lo considera el OJS no tan amigable y de hecho ocupa el concepto como de complicadito con respecto a la utilización de OJS así podemos ver cómo los editores están interactuando con el artefacto de OJS y podemos decir que la digitalización y la incorporación de este tipo de plataformas hace que los editores se tensionen a este rol y actúan como actores científicos y también como actores técnicos entonces el OJS plantea esta tensión que había identificado Ivonne en un primer principio entonces no podemos decir que el OJS o cualquier otra plataforma no necesariamente esa no podemos decir que puede predeterminar algo tampoco podemos calificarla como una tecnología adecuada universal sino que tenemos que considerar el acto de editar como un acto situado que está determinado por muchos aspectos como por ejemplo la constitución de los equipos editoriales los presupuestos etcétera y con respecto a los distintos retos vemos distintas ahí columnas que nos indican cómo todo esto este proceso de los de cómo se edita son bastante complejos nosotros los separamos para analizarlos y para presentarlos y en los resultados pero claramente todos estos procesos van imbricados voy a destacar algunos por tiempo por ejemplo el hecho de que la política científica dictamine que hay que usar ciertas plataformas también eso hace que se tenga que adoptar de una manera quizás más obligatoria podríamos decir el OJS también hay un aspecto económico que OJS es una plataforma abierta pero para hacer una customización o hacer desarrollo se necesita un equipo técnico que no todos los equipos editoriales cuentan con ello también el hecho de que para usar ópticamente esta gestión gestora editorial se tiene que conocer sobre ese gestor editorial por lo que nuestros resultados nos indicaban que muchos de los editores utilizaban la plataforma solo como una plataforma de publicación y no como una plataforma de gestión que OJS está diseñado también como una plataforma de gestión entonces finalmente se divide el trabajo en personas que sí saben de OJS y otros que quizás no saben tanto entonces eso hace que los roles y cómo se divide el trabajo en el mismo equipo editorial esté tensionado como en las conclusiones rápidamente podemos decir que OJS es una tecnología abierta pero para que se adopte se necesitan agentes externos del equipo editorial estos pueden ser empresas privadas que cobran por instalar y mantener responder las preguntas técnicas con respecto a OJS bibliotecas que tienen equipos de desarrolladores o las editoriales universitarias que prestan algunos recursos a los equipos editoriales y estas diferencias que pueden haber en cada uno de los equipos editoriales y en cada una de las validades de las universidades que son las principales agencias editores de revistas académicas en Latinoamérica generan nuevas asimetrías epistémicas en el marco de la ciencia abierta también si usamos OJS como gestor de procesos editoriales nos damos cuenta que hay una brecha de competencias digitales en el proceso editorial entonces nosotros proponemos analizar esta tecnología no solo como una mera herramienta sino como un agente técnico que se inserta en un sistema sociotécnico de edición y difusión del conocimiento de esta manera se tensionan los roles hace que los equipos editoriales y los editores principalmente tengan que actuar como distintos agentes y por eso desde nuestros datos y de nuestra experiencia también profesional podemos decir que cuando se toma alguna decisión de alguna sugerencia de cualquier plataforma ya sea a nivel de política científica del país o institucional tenemos que se debe tener en cuenta que existen particularidades y problemas característicos ya sea de las instituciones y de los países del sur global bueno con eso terminamos la presentación disculpe que nos pasamos un poco del tiempo gracias bueno muchas gracias Ivonne y Bárbara entonces vamos de pronto para la tercera presentación de hacia un mapeo de experiencias de experiencias de conocimiento abierto y producción colaborativa en las universidades de la provincia de Córdoba es de Hernán Alejandro Moreno que es investigador de CONICET y maestro en la Universidad Nacional de Córdoba y un grupo grande de autores del mismo grupo de investigación por favor por favor Bernardo hola Sarita bueno muchas gracias por la presentación como decía Sarita es un grupo grande de colaboradores esta ponencia se llama hacia un mapeo de experiencias de conocimiento abierto y producción colaborativa en la Universidad de la provincia de Córdoba estamos como autores yo Patricia Rivero Loreta Magallanes Agustín Zanotti que han presentado también en esta mesa Antonelli Soglio André Echeverry Juan Gabriel Vélez y Virginia Martínez Coenda pero además hay otros colaboradores de este estudio digamos la que sigue Melisa me está ayudando con las diapositivas pero hoy cuando presentamos esta ponencia hace dos años en el 2019 teníamos intención de presentar avances de un proyecto que estábamos empezando y también de presentarnos un poco como programa de investigación que formamos en el CIEX que es el Centro de Investigación y de Estudios sobre Cultura y Sociedad de la Universidad Nacional de Córdoba veníamos trabajando en estas temáticas que son de conocimientos tecnologías y prácticas socioculturales emergentes política y gestión de conocimientos tecnología innovaciones tópicos sobre CTS en general aisladamente o sin formarnos como grupo de investigación en el CIEX y en este momento en 2019 pudimos como juntarnos digamos dentro del instituto digamos y formar un programa de investigación sobre conocimiento tecnología innovación y sociedad ¿no? entonces allí desde ese momento de esta parte se han sumado otros becarios digamos como Agustín Mauro Alejandra Moreno Lucía Céspedes este al equipo ¿no? este pero bueno este ya tenemos algunos años digamos trabajando antes como decíamos colaboramos digamos dispersamente pero no trabajamos tanto como grupo la próxima Meli por favor este y tratamos de agruparnos digamos en algunas líneas digamos pero acá puede verse muchas de las investigaciones individuales que nosotros tenemos digamos que son todos los proyectos individuales pueden ver que van desde cuestiones de de hábitat y tecnología está pasando con cuestiones de filosofía de la ciencia de la tecnología este sociología de la ciencia tecnología y este estudios sobre migraciones científicas la que sigue por fin Meli pero en concreto también tenemos ahora un proyecto de investigación colectiva que es un poco lo que le da nombre a la a la ponencia esta ¿no? este que versa sobre producción colaborativa de conocimiento abierto en las universidades de la provincia de Córdoba ¿no? y queremos presentar los avances que tenemos en un proyecto en marcha cuyos objetivos son identificar y tratar de relevar experiencias existentes de producción colaborativa con participación de distintas universidades de la provincia de Córdoba y experiencias de conocimiento abierto ¿no? tratar de caracterizar sistematizar y clasificar clasificar experiencias de este tipo y bueno identificar en estas experiencias distintos tipos de actores que participan en las colaboraciones ¿no? nos propusimos por el momento investigar o tratar de relevar cuatro tipos de experiencias o clases experiencias de desarrollo de hardware abierto de desarrollo de software abierto o FLOS ¿no? ver si hay algunas experiencias de desarrollo de semillas de código abierto y relevar experiencias y prácticas de conocimiento abierto donde entran todo lo que son prácticas de ciencia abierta no acceso abierto datos abiertos ciencia en red este y también entran lo que es el desarrollo de recursos educativos abiertos identificar experiencias de ciencia ciudadana de infraestructura abierta ¿no? las actividades que conforman este proyecto incluyen relevar la existencia de este tipo de iniciativas en cuatro universidades de la provincia que son distintas dos son nacionales la universidad de Córdoba y la de Villa María con la diferencia de que una está localizada en la capital y otra en el interior de la provincia y después una universidad provincial que es la universidad provincial de Córdoba y una universidad privada que es la universidad católica de Córdoba se trata de un estudio de carácter cualitativo recién lo hemos empezado a ejecutar plenamente este año empezamos digamos el año pasado en modalidad virtual trabajando entre nosotros pero empezamos a ejecutar campo este año en estos casos o sea estas cuatro universidades lo que estamos haciendo es un relevamiento sobre la existencia de experiencias de producción colaborativa de ciencia abierta que involucre actores de la universidad esto nos lleva a hacer entrevistas a expertos de áreas de informática y sistemas a secretarías de investigación de facultades que están vinculadas a estas áreas a directivos de bibliotecas y otras dependencias que están vinculadas al acceso abierto en las universidades también hacemos entrevistas a los involucrados directamente en la producción y el desarrollo de estas experiencias y lo vamos complementando con información secundaria y hemos desarrollado también una encuesta un cuestionario para realizar a investigadores y profesores sobre prácticas y experiencias de conocimiento abierto por el momento los avances que tenemos tienen que ver con el trabajo de campo que tenemos en marcha hemos identificado preliminarmente algunas experiencias que las voy a comentar muy rápidamente son algunas y son en base llevamos un mes de trabajo de campo y también tenemos desarrollado un cuestionario para relevar prácticas y experiencias de conocimiento abierto llevadas adelante por profesores e investigadores tenemos hecho el cuestionario y no lo hemos todavía enviado esta ingestión para ser enviado por mencionar algunas de las experiencias que hemos encontrado por el momento hemos encontrado por ejemplo el caso de Icaro que es el desarrollo de un hardware para robótica es una plataforma de hardware abierto para robótica educativa en colegios primarios y secundarios en los que ha participado área de informática del CIEX de la Facultad de Ciencias Sociales otra de las experiencias que hemos identificado es el repositorio ANCENUSA que es un repositorio digital de libre acceso de la Universidad de Córdoba y la Dirección de Educación Superior del Ministerio de Educación de la Provincia donde bueno se pueden encontrar distintos materiales para la enseñanza en distintas áreas disciplinares que son producidos por docentes estudiantes y egresados tanto de la Universidad de Córdoba como de la Dirección General de Educación Superior de la Provincia por otro lado también la Universidad cuenta la Universidad de Córdoba cuenta con una oficina de conocimiento abierta que mantiene por un lado un portal de revistas digitales de acceso abierto y un digital universitario que está montado en DSpace digamos que también cuenta como una experiencia institucional de conocimiento abierto otra de las experiencias que son interesantes mencionar es el POSTA que es una plataforma que se llama Proyectos Open Source de Tecnologías Asistivas que es una plataforma que agrupa y organiza proyectos completamente abiertos con planos e instrucciones para replicar y crear tecnologías asistivas para personas que tienen distintos tipos de discapacidades eso por el momento digamos en alguna de las experiencias que hemos identificado con participación de la Universidad Nacional de Córdoba en el caso de la Universidad Católica podemos dar cuenta digamos de el desarrollo de un portal digital de revistas de acceso abierto y también un repositorio digital en el que bueno se proveen en acceso abierto artículos ponencias proyectos de investigación tesis ese tipo de documentos en el caso de la de la de la de COA hemos identificado un diseño centrado en el usuario documentado un ciclo de proceso orientado a la creación de un prototipo funcional de recursos educativos abiertos para espacios curriculares de la Universidad Provincial de Córdoba y en el caso de la de la Universidad Nacional de Villa María este este destacar la participación que la universidad tiene en lo que es la Tecnoteca Villa María este que es una dependencia de la de la municipalidad en la que se han realizado distintas experiencias de robótica abierta así como otro tipo de actividad en la que participa la Universidad de Villa María de difusión de cultura abierta y realización de jacatones y esas son algunas de las experiencias en concreto relacionadas a producción colaborativa en lo que es este identificación de prácticas de ciencia abierta de conocimiento abierto hemos diseñado una encuesta a investigadores que cuenta con cuatro módulos un módulo para identificar el perfil del investigador otro módulo sobre prácticas de conocimiento abierto que tiene para marcar en un listado cerrado de opciones un tercer módulo que es sobre experiencias de conocimiento abierto y un cuarto módulo que es sobre prácticas y apertura respecto de las prácticas de conocimiento abierto en la encuesta se puede marcar si el investigador ha realizado alguna de estas prácticas de acceso abierto datos abiertos ciencia en red participación abierta de agentes sociales ciencia para la gente comunicación pública de la ciencia infraestructura abierta evaluación abierta recursos educativos abiertos apertura a la diversidad de conocimientos ahí pasamos dos tres diapositivas pueden verse algunas de las definiciones que están en el cuestionario luego luego tenemos un módulo que es para registrar experiencias de conocimiento abierto en un campo abierto en el que se puede registrar el nombre de la experiencia que considera más relevante el investigador realizar una breve descripción registrar desde cuándo se está realizando esta experiencia si está en desarrollo o conversiones terminadas qué otros actores han colaborado y qué tipo de colaboración ha realizado y por último incluye un módulo sobre prácticas de apertura en la que se pregunta sobre prácticas de difusión de resultados ahí pueden verse algunas de las opciones para marcar que es si publican artículos de libre acceso si publican artículos de divulgación en medios gráficos si dan entrevistas charlas producen materiales de divulgación como blogs videos etcétera si tienen prácticas de apertura en lo que es recolección y análisis de información esto es si recogen datos con ayuda de otro tipo de actores o si los analizan con otro tipo de actores si colaboran con otros científicos en la recolección producción y análisis de datos si colaboran con ciudadanos ONG y por último este si en la definición de la agenda de investigación este colaboran otros actores que no pertenecen formalmente a sus proyectos si los analizan con otros actores que no pertenecen formalmente y si colaboran con científicos también en el análisis de datos este bueno y los los próximos pasos bueno este como decía estamos en el medio del trabajo de campo la idea es completar las entrevistas y la identificación de casos de producción colaborativa implementar y ejecutar esta encuesta que hace investigadores sistematizar y tabular esta información y tratar de conformar una base de datos sistematizadas que nos permita comparar entre distintas clases de universidades el estado en el que en el que en el que están extendidas este tipo de práctica de conocimiento abierto y identificar distintas experiencias de producción colaborativa así que bueno gracias muy bien creo que la junción de la mesa 30 y 39 fue perfecta creo que hay una sinergia de estos dos campos de discusión y paso entonces al Hernán para coordinar la sesión de preguntas porque vamos juntar las preguntas de la primera parte con esta segunda parte de las tres últimas apresentações Hernán si bueno Melisa que juntemos algunas preguntas las preguntas están apareciendo en el chat donde están siendo dirigidas en el chat no he visto preguntas por el momento pero recibimos preguntas en este momento quienes quieran hacerla levantan la mano a mí me gustaría puedo si puedes y los demás van levantando la mano si vamos anotando creo que por el tiempo quizá es Patty no habló mucho de la aproximación feminista que es de su trabajo y como desde donde lo está mirando en este sentido me gustaría hablar un poco de eso Mariano dijiste que tenías preguntas tengo algunas preguntas sí queda poco tiempo no me querría extender demasiado pero me parecieron fascinantes las presentaciones van a algunas inquietudes respecto de para tratar de juntar dos de la de Loreta y la de Hernán y Jorge la primera me pregunto por el impacto de los drones en términos de empleo si tienen en ambos casos alguna aproximación empírica teórica etcétera porque ahí tenemos un poco ese efecto que citaba Jorge ¿no? algunos empleos se reemplazan otros se crean pero me pregunto si hay datos concretos especialmente en la evidencia micro ¿no? en ese sentido y si la podemos contrastar con alguna cuantitativa bueno eso por un lado para Patricia quería preguntarte algunos de los temas que vos contás son más o menos comunes a nivel internacional otros son más particulares de Chile quería preguntarte qué propuestas tenés o qué políticas públicas te parece importante adoptar para lidiar con algunas de estas cuestiones que señalabas ¿no? respecto de Andrés una de las varias cosas que me preguntaba es cómo se construye este objeto de la Big Data en relación a la estadística en países como los nuestros si puedo usar la expresión en ámbitos periféricos porque algunos de los entes que aparecen teorizados digamos en regiones centrales acá existen poco ¿no? cuando uno va a buscar esas fuentes de datos lo que encontramos en el Estado Nacional en Argentina es un gran caos ¿no? entonces el primer laburo antes de ver cómo lidiar con ese Leviatán es poder encontrar esos datos que a veces no están que a veces tienen otras formas que no se adecuan necesariamente a los planteos teóricos y abstractos ¿no? al igual que ocurre en otras áreas de la teoría entonces nada era pedirte una reflexión sobre eso sobre la particularidad local después para Miguel y en general para las ponencias de Ciencia Abierta pedirles alguna reflexión sobre la evaluación ¿no? más pronto más tarde llegamos al cuello de botella de la evaluación en Ciencia Abierta en distintas iniciativas en Cielo y demás ¿no? entonces ¿cómo ven ustedes que deben modificarse o pensarse o qué aspectos puntuales ven para modificar para trabajar en los sistemas de evaluación que nos permitan lidiar con estas corporaciones multinacionales que se vuelven titulares de algunos de estos índices de estos indicadores tan utilizados y finalmente para Hernán bueno primero felicitar porque no sabía digamos de este grupo de este programa me parece que está buenísimo y preguntar si es que estuvieron indagando por prácticas de datos abiertos ¿no? no lo vi tal vez porque se me pasó rápido porque ya estoy un poquito con la vista mal pero si les preguntaron a los investigadores por la práctica de compartir datos dentro de lo que indica la ley de repositorios es decir en cinco años o antes ¿no? ¿qué cuentan de las prácticas de apertura de datos? eso es todo gracias agrego una pregunta que hace aquí por el chat Gloria que es para Ivonne y para Bárbara ¿se consideró la desconexión de OJS en las preguntas o en algunas respuestas? y si les parece vamos a bueno corriendo que los y las participantes puedan responder preguntas ¿hay alguna más? no bueno entonces Patricia adelante sí bueno primero comentarles que sí me faltó todo en la última parte que tenía que ver con la propuesta y el análisis que hago desde una mirada feminista a una tecnología feminista latinoamericana porque en realidad la segunda parte tiene que ver con la construcción de un proyecto que hay hoy día en América Latina y también por supuesto en Brasil ahí incluyo esta idea de Sudamérica es un movimiento que en realidad viene gestándose desde distintos campos desde la academia una academia activista de feministas tecnológicas activistas tecnofeministas que está incidiendo en el desarrollo de plataformas que proponen metodologías apoyo talleres y otros recursos en materia de violencia digital por un lado en toda esa línea pero también en la construcción de una infraestructura tecnológica feminista y eso tiene que ver con el desarrollo de servidoras hosting feministas tiene que ver con redes sociales feministas ese es un proyecto en marcha efectivamente para una siguiente etapa estamos acompañando y de alguna manera estamos también siendo parte de ese proceso eso desde la pregunta de los feministas creo que esa entrada de la mirada más política feminista también va a ser un enfoque muy clave en el diseño y en el desarrollo de políticas públicas en nuestros países o sea no podemos seguir pensando que el problema de las plataformas o lo que yo señalaba en materia de concentración tiene solamente una respuesta desde el Estado o desde el sector privado de las empresas sino que finalmente lo que estamos viendo es en esta pandemia y en esta crisis renacer una sociedad civil que se está articulando de una otra manera en materia más específica del documento que presenté eso tiene que ver con un trabajo que se articula desde el Observacom hoy día que es este observatorio que justamente lo que está proponiendo es un camino una salida una mirada desde América Latina con una propuesta hacia estas plataformas de hecho esta propuesta se está haciendo hoy día por ejemplo en la CDH la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como una mirada latinoamericana conjunta porque tiene que ver con decir no queremos tampoco entrar en la discusión sobre regulación completa sobre internet y entonces vamos con proyectos de ley sobre tech news o sobre censura o sobre una sobrecarga pero en el fondo al final también tiene mucho que ver con cómo defendemos la libertad de expresión desde América Latina eso que yo hablaba de la censura algorítmica es un muy claro ejemplo que el año 2019 cuando la detectamos igual el siguiente año 2020 la seguimos mirando da cuenta un poco de ese efecto o sea las plataformas se autorregulan no hay nadie entre comillas que las regula y finalmente se genera este efecto con definitivamente bajada de contenidos por tener unas normas que están ahí entonces bueno es un espacio sin duda de disputa en los próximos meses de hecho yo diría gobernanza internet etc hay trato de cerrar gracias Patricia Jorge y Hernán vamos en orden quizás de las presentaciones creo que era más enfocada a Loreta a Mariana Loreta digamos la pregunta no o si Jorge tenés para comentar digamos sobre el caso específico de los drones de drones no tengo ninguna evidencia micro digamos uno podría pensar que los drones tienen muchísimas aplicaciones productivas pero bueno en todo esto hay proceso de creación y destrucción de empleo los efectos netos no conozco ningún estudio sobre eso quizás Loreta quieras complementar sobre este tema si desde los estudios cual y digamos de los estudios cuantitativos o a otra escala pero si desde el caso por lo menos de la localidad me gustaría como resaltar algunas cosas primero la diversidad de usos que no están contemplados en la ley y que son puestos de trabajo ¿no? Videovigilancia seguridad pública es uno de los que sí están contemplados digamos y son de los que cumplen en términos comerciales lo mismo el tema de los eventos y el tema de las manifestaciones ahí tenemos un poco más de conflicto porque al tener que hacerse con población o con la operación de personas estarían prohibidos por ley pero tienen sus condiciones especiales y tienen que hacer todos los registros esto implica digamos una cuestión administrativa que aumenta los costos y que establece límites digamos a las autorizaciones porque por ejemplo imaginemos el tema de las empresas periodísticas que toman periodistas que están especializados en manejo de drones y el problema es que para poder sacar un drone a ese espacio necesitas pedir autorización con tiempo y muchas veces manifestaciones o eventos que tienen que ser registrados digamos persiguiendo la noticia no lo pueden hacer entonces tenés algunos conflictos entre profesiones el tema de por ejemplo agro se está utilizando mucho en la localidad por el tema de control de plagas con el tema de control de ganado con el tema de fumigación por ejemplo que también rosa con otros problemas que tienen que ver con otras leyes acerca de la industria digamos agropecuaria eso por un lado digamos que es el tema de usos pero me quiero resaltar porque justamente es la diapositiva que no pude profundizar mucho que es el cómo se pisan con el derecho aeronáutico en la medida de que al no tener tripulantes no están contemplados dentro de esa ley la ley es la que estipula no la operabilidad sino la navegabilidad y la navegabilidad se garantiza en función de habilitaciones ensayos y certificaciones sobre la producción en ciencia y tecnología local y eso implica que toda la producción y desarrollo que se están haciendo experimentales y científicos muchas veces quedan en informes científicos en ensayos o en museos es decir que no logran comercializarse y no logran producirse a gran escala porque no podemos pasar ciertas normas locales para la producción internacionalización reduciendo la posibilidad de que esos sean puestos de trabajo por una cuestión sencilla que es que están generalmente basados en la producción y ensayos de todos los materiales que se compone el vehículo y el problema es que muchos de ellos al ser ciencia abierta hardware abierto y venir de otros lugares del mundo no pueden ser rastreados en términos de diseño digamos y de desarrollo y por lo tanto no pueden ser validados y por lo tanto no pueden ser comercializados lo que tiene digamos en esto de compensación de trabajo implicancias negativas para digamos países dependientes de la tecnología digamos de otros y bueno eso me parece que es un punto que tenemos que trabajar sobre todo en la articulación y la adaptación del derecho aeronáutico para este tipo de casos de vehículos y que realmente puedan potenciar económica y comercialmente a cada uno de los países de Latinoamérica bien gracias Andrés tus titulares hola 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 ¿se me escuchan? ¿sí? sí perfecto sí voy velozmente bueno gracias Mariano por la pregunta es buena porque la verdad es que en la presentación aparecen los mapas de fondo pero un gran hueco es la región no está tomada en consideración las referencias que pongo pertenecen todas a Europa y a Asia fundamentalmente porque no hay una exploración sistemática de no hay una exploración de los usos de Big Data por parte por ejemplo del INDEC hay una instancia interesante que es que en el 2017 cuando Jorge Todesca era el presidente del INDEC se firmó un convenio con el Instituto de Estadística Oficial de Holanda que es el Instituto Pionero de Europa son los primeros en ejecutar este tipo de experimentaciones se firma un convenio se arma un congreso que está subido a YouTube que es muy interesante pero muchas de las políticas que se iban a ejecutar o o que se o que se planeaban no resultaron no se hicieron hace poco me comuniqué de manera extraoficial el INDEC tiene un podcast puedo hacerles preguntas y yo les pregunté si estaban trabajando con cuestiones relativas a Big Data te responde Marco Lavagna que es el presidente actual y me dijo que que no que están usando data administrativa que es algo también interesante pero que no es exacta o sea es diferente a el proyecto que describí en la presentación o sea la data administrativa es información que uno le provee al Estado y que quizás el INDEC se vale la información en diferentes ministerios para hacer estadísticas pero el trabajo con Big Data refiere a otra a otra a otro tipo de perspectiva no se usa web scrapping o sea es otra otra lógica otra producción de datos por lo cual en principio no hay mucha manifestación del fenómeno entrecruzamiento de Big Data estadístico oficial en América Latina sí sé que hubo un congreso en Chile en el 2019 donde también se empezó creo que está organizado por la CEPAL se empezó a organizar un poco la posibilidad de poner en juego estas cuestiones pero por ejemplo en términos de papers o de desarrollos experimentales la verdad no encontré nada de la región eso nada más gracias Miguel algo para incorporar la pregunta fue sobre la avaliación no es exactamente algo que yo estudio la avaliación los periódicos en la ciencia aberta o Cielo está ampliando la brecha entre las revistas y que yo creo que yo creo que algunas universidades pueden cumplir mejor la Cielo que otras yo creo que la ciencia la ciencia es una oportunidad Cielo. Nas avaliações aqui no Brasil, que a CAPES faz, que é a Coordenadoria de Programas de Pós-Graduação, isso, algún tiempo atrás, no sé cómo comentar hoy, era un criterio de avaliación de la revista, si la fazía parte de la colección del Cielo o no. Entonces, creo que cualquier índice que se crea es un diferenciador de calidad y aumenta la brecha, sin duda. Revistas que van a recibir más dinero o revistas que van a recibir menos dinero. Cierto, determinado tipo de conocimiento es más importante do que el otro en esa visión. Creo que ellos tienen esa... Y creo que hay mucho que abre una brecha para que el Capital de Plataforma explore esos datos. No sé si esa lista quiere complementar alguna cosa en relación a eso. Perfeito. Apenas agregaría que eso tiene impacto directo en la avaliación, porque quien publica en esas revistas, que pasan por esas exigencias, tenden también a tener una avaliación mejor individualmente y de sus instituciones. Entonces, eso tiene una reacción en cadena. A gente precisa... La cadena es muy difícil de quebrar. Entonces, eso es muy importante en la discusión de la sensación. Muy bien. Ivonne y Bárbara. Bueno, estaba aquí también en relación a la pregunta de Gloria sobre la desconexión del OJS ya en privado. Estuvimos conversando sobre estas dudas que había en torno a quién opera OJS. y yo le comentaba, bueno, que es el Public Knowledge Project, que es una organización sin fines de lucro de Canadá. No es una empresa. Y ella me preguntaba un poco más acerca de cómo las universidades compran este software. En realidad, este software es un software de código abierto, es un software libre, que pueden descargar. cualquier persona y las universidades lo han hecho para adaptar sus páginas y sus revistas, e incluso sus portales de revistas. Pero como nosotros mostramos aquí una tecnología gratis, pues, ¿cuánto cuesta? Esa era nuestra pregunta paradójica. ¿Cuánto cuesta una tecnología gratis? Porque efectivamente, si bien el software no tiene costo por sí mismo, pues, el mantenimiento y toda la cuestión que tiene que ver con la adaptación y la customización, pues, es lo que tiene costos asociados y en donde, de nuevo, como se ha mencionado en esta mesa, pues, empiezan a entrar estos actores privados que, digamos, bueno, aprovechan este mercado, ¿no? Básicamente es un nuevo mercado de servicios de adaptación y de mejoramiento de la plataforma que, bueno, fue creada para que sea abierta y accesible a todos. Entonces, esto, pues, bueno, tiene, nosotros queremos que también le pone un nuevo sentido a esta premisa que siempre repetimos en América Latina de que nuestro acceso abierto es no comercial, y etcétera, cuando en realidad, pues, bueno, vemos que sí hay intereses comerciales y oportunidades para ciertos mercados de entrar en este, en esta dinámica de la ciencia abierta. Bien, gracias. Hernán, cierre respondiendo sus preguntas y cerrando esta maravillosa mesa, además. Gracias, Meli. Bueno, sí, la pregunta de Mariano, ¿no? Bueno, gracias, por decirte sobre el programa. Bueno, sí, hemos estado trabajando hace mucho tiempo, digamos, en estas cosas CTS, pero individualmente, y hace algunos años se ha tratado de constituir un grupo, digamos, y ahí estamos. Y después tu pregunta era sobre si estábamos preguntando sobre datos abiertos, está incluido en el cuestionario a profesores e investigadores, que lo lanzaremos dentro de poco, ¿no? Dentro de las prácticas de conocimiento abierto que les preguntamos está acceso abierto, datos abiertos, ahí tratamos de utilizar las definiciones de UNESCO, ¿no? Entonces, está preguntado si realizan puesta en disponibilidad de datos y base de datos para que puedan ser usados y utilizados de manera abierta. Todavía no tenemos información sobre eso porque la estamos por largar al cuestionario, digamos, pero sí vamos a preguntar, ¿no? Así que, bueno, este, con eso respondo, digamos, este, creo que estamos en tiempo, ¿no? Este, nada, creo que que cabe nada más, este, eh, agradecer a todos, digamos, y todas, todas, por, este, todo lo que han aportado a esta mesa, creo que los debates han sido intensos, con respecto a lo que, a lo que, a lo que preguntan en el chat, vamos a hacer un intento de juntar todo, todo, así que les vamos a escribir a los ponentes, les vamos a estar molestando, digamos, preguntándoles que nos manden su diapositiva, que manden todas las cosas que han prometido acá, en las exposiciones, informes, lo que sea, vamos a tratar de juntarlo todo, y, y reenviarlos a todos, ¿no? Este, los que tengamos correos, si, por casualidad no hay alguien de los ponentes, digamos, que tenga alguno de nuestros correos, este, capaz podemos poner en el chat que apunten a alguno de nuestros correos de los coordinadores de mesa, este, sea de Sarita o mío, o de Melisa, o de Cario, o de Mariano, este, a ver, yo pongo el mío, digamos, y si no hay alguno de los ponentes que tenga nuestro correo, que nos escriba, este, así lo incluimos en la, en la lista de mail, ¿no? Ahí pongo el mío. Mira, ¿puedo hablar una cosita? Sí, claro. Yo quería pedir que nos mandara a todos una listita de mails, para que tuviéramos la lista de mails de todos, si ustedes pueden hacer eso, de todos los participantes de acá, porque eso de estar cazando en la lista de ustedes, en esos medios colectivos, de uno por uno, da un trabajo increíble, ¿ya? Y en la, y en el programa sale el nombre de la gente, pero, esa cosa del programa de los horarios, pero no sale de donde son, ¿sabes? A la parte de la presentación. Y entonces, sería bueno, sería bueno que ustedes juntaran eso, más que anales, porque es muy importante fortalecer las redes latinoamericanas, ¿ya? hacemos lo mismo de un lado o de otro, pero al final uno hace con Inglaterra, con Estados Unidos, con Francia, qué sé yo. Para mí, es muy importante desde que Amílcar Herrera ha creado nuestro programa en la UNICAMP, fortalecer las redes latinoamericanas. Ya por eso estamos aquí, hay un montón de estudiantes nuestros, profesores en otras mesas, estamos en esos sitios, estamos en la LIC, estamos en todas esas cosas. Pero era muy bueno que esos temas, como tenemos un montón de gente trabajando esos temas, que nos intercambiáramos para hacer publicaciones, para armar proyectos, para, en fin, pero desde Latinoamérica. Ya, por ejemplo, yo solo quiero comentar una cosa, un estudiante nuestra que estaba trabajando con cultura hacker y se fue a una cosa con una, con una, en Alemania y habían puras, puros hombres. Le pareció muy raro de que había, hubiera mujeres feministas hackers, pero es lo que más hay en América Latina. Colectivo, es lo que más hay, somos, hay un montón. Yo he leuntado tesis sobre eso, incluso, en la, sobre la literatura latinoamericana hay una tesis nuestra que trata de esos temas, Big Data, cultura hacker, mujeres, entiendes, tenemos que juntarnos nosotros. Yo vi varios proyectos juntando varios países, pero nosotros en Brasil, nosotros andamos siempre de un lado u otro, a veces ni entre nosotros mismos, ya, entre nuestras universidades. También lo hacemos, pero es muy importante con todo el trabajo lindo que hay de frontera, mejores que esos artículos top, ya, que están en revistas muy elegantes, donde los ponemos también, ya, pero es muy importante fortalecer la red latinoamericana en nuestros temas. Y hay otra mesa también que es muy interesante, yo no voy a poder estar mañana porque voy a estar en una reunión de proyectos, que yo creo que es la treinta y uno sobre Big Data. ¿Sabes? Hay una mesa treinta y uno, no sé si alguno de ustedes está allá, pero también trata de esa temática que tratamos en estas mesas acá, en su variedad, y hay otras de trabajo, pero yo quiero seguir en eso, en esos temas de la mesa treinta y uno, y treinta y treinta y nueve, ¿no? Los que estuvimos juntos acá. Era solo eso que quería pedirles, que juntaran y nos repartieran un e-mail colectivo a quien está esta ocasión. Porque yo tengo otros estudiantes que hacen eso o que son profesores, hay, hay al CID, no sé qué, con los que ha trabajado con drones, que tiene con drones, incluso con los pilotos de drones gringos allá de Estados Unidos tirando sus drones en la guerra. En fin, la relación operador de drones, que es una cosa de trabajo, ¿no? Operador de drones con el drone para matar gente al otro lado del mundo. No es muy sencillo. En fin. Hay muchas maneras. un poco en lo civil, pero hay toda una parte de los drones militares que también hay en el... Sí, pero a mí me encantan los drones civiles porque además los drones civiles donde metimos en nuestras playas cayéndose en la cabeza de los niños. ¿Ya? En fin. ¿Cómo fueron los jet skis? Ahora los prohibieron. ¿Entiendes? Entonces, los drones andan por todos lados. ¿Ya? Y para tecnología de los más... Pero es muy interesante, me interesa muchísimo lo de... Todos los temas acá son fundamentales para lo que estamos haciendo y un montón de gente está haciendo. Muy importante fortalecer esa regla en Latinoamérica. Era solo eso mi comentario. Y quiero... Y fantástico. Felicitaciones, me encantaba esa mesa. En el sentido de lo que comenta Leda de fortalecer las redes latinoamericanas, en este momento está funcionando en la sala 1 del Congreso la Asamblea de Socite desde hace 10 minutos. Por eso es que estamos un poquito apurados por cerrar. Y bueno, les alentamos a... Ya, muchas gracias chicos. Yo no voy a poder ir ahora porque tengo que terminar de leer una tesis que se defiende mañana temprano sobre los think-seg de derecha en Brasil. Eso es tu acción. Chao. Chao. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias a todos. Gracias. Y armaremos la red. Vale. Gracias. Chao. Adiós. Chao. Chao. Chao.